Música Fue especial, primer día a clase y la mire llegar Con su sonrisa mágica y natural, en un segundo me empecé a enamorar Y sin pensar, me fui directo yo hacia su lugar Para de cerca yo poderla mirar, un momento especial Yo le pedí, a ella su número celular Para un texto yo poderle mandar Y así mi amor yo poderle declarar Música Es mi canción, es que te echa desde mi corazón Es solo tuya, escúchala mi amor, porque eres tu mi pasión Eres mi amor, eres hermosa, rica como una flor Yo quiero darte todo, todo mi amor, y todo mi corazón Es mi ilusión, vivir juntitos para siempre los dos Darte mi vida, curándolo ante Dios Te lo digo en mi canción Música 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 Música